¡Qué intensidad! Terrible, terrible. La velocidad con la que pasan las cosas. Y es jueves, ¿eh? Me gustó mucho tu nota al Ministro de Economía. Muchas gracias. Congrats. Muchísimas gracias. Estuvo bueno. Bueno. Dejó muchos títulos. ¿Quién da más? Te puedo recibir con algo que... ¿Cómo se llama tu amigo? El francés. Gravó. Gravó. ¿Te acordás? Oh, qué locos. Creo que me dijo ocho insultos seguidos. No respiraba entre uno y otro. Sí, sí. ¿En serio? Escuchá lo que dijo... El insultómetro. Pero no lo... Directamente ponelo. A ver. Es mejor en lugar de decirlo yo. Dale. Yo no tengo la bola de Cristel y no sé lo que va a pasar. Yo no quiero que a este proyecto político, el de Milley, le vaya bien. Quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpizgo o de esas peloturas. Es decir, los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas. Así que que no vengan a romper las pelotas con eso. Pero perdón. Acá habla el gorila. Si vos decís, quiero que se hunda todo. Ya entendimos. No es golpista. O sea, ¿qué parte no es golpista eso? El golpe es cuando no lo hacen ellos. Perdón por ser tan gorila, ¿eh? Pero... A mí me impresionó mucho ayer un audio donde él decía, lo que ellos dicen que son curros, son derechos. Porque él nunca hizo una autocrítica por recibir millones y millones. En realidad validó recibir todo ese dinero. 1.200 millones de dólares. Validó recibir. Y dijo que va a gastar más todavía cuando ponga en funciones otro plan que querría hacer en los barrios. ¿Cuánto va por la función y sacó 5%? Increíble. Tienen que votar primero. La situación era, o tomaba terrenos o le daban una caja. Vos fijate cómo arrancó la historia. Vos te acordás, ¿no, Johnny, cuando estábamos en otro canal y mostrábamos las imágenes de las tomas? Ahí arrancó. Fue una extorsión esto. Bueno, ahí es cuando me dijo varios poemas. Me recitó poemas. Claro, porque en realidad, claro, es una negociación. El tipo dice, yo... Es una extorsión. Es una extorsión. Yo te mantengo la paz social a cambio de plata. Si vos me das plata, yo no te tomo terreno. No te pudro la calle. La mafia china es más sutil, Diego. Claro, claro. Pero linda frase, ¿eh? Yo no quiero que a este proyecto le vaya bien. Quiero que fracase, quiero que se hunda. Muy bien. Sincero. Y le dijo rata a Daniel Scioli. Más ganas nos da de votar a Milley esto, ¿eh? ¿Ah, sí? Que tipo como Grabois esté enfrente. Es que ya votamos. Un tipo que toma terrenos. Ya está, ya se votó. Bueno, sí, está bien. Cuatro años ahora. No, que se vuelva a presentar, lo vamos a seguir votando igual. Bueno, hay que esperar a otros rivales. Evidentemente beneficia a Milley. Que aparezca un Grabois. Y si diga esto, le viene bien a Milley. Y sí. Grabois, imagínate que Grabois es el emergente que tiene el kirchnerismo. Imagínate la crisis de liderazgo que tienen, ¿no? Pero por otro lado, él dice que va a organizar la bronca. O sea que no es solamente que afirme que quiere que a este gobierno le vaya mal y diga que no, que no piensen que esto es golpismo, sino que aparte activamente se muestra en esa posición absolutamente radicalizada. Estoy pensando, ¿quién es el líder de la oposición hoy? Buena pregunta. Bueno, viste que... Abrile a Lucas. ¿Estamos cerrados? Sí, abríle el de allá. Está tipo modo rocker con él. Claro, no sé si fue allá. Es que no es... Ahí está, sí, sí. Pobre, lo teníamos silenciado. Lo tragaron. Lo teníamos silenciado. Ah, Cristina, Massa, me parece, ¿no? Massa. Sí, Massa. El más votado de kirchnerismo. No, pero el único que tiene cargo ejecutivo importante es Kicillof. Yo creo que Massa... Muy bien. No lo conté. Massa, y es la provincia más importante del país en términos demográficos, etcétera, etcétera. Es 40% del electorado. Ahora, me parece que Massa quiere aguijonear ahí porque empezó a pedirle plata para los municipios, como a mostrarse como el antagónico de Kicillof, porque ahí está la pelea. Quieren los dos. La pelea que viene es esa, claro. Me gustó el término aguijonear. Aguijonear. Me encantó. Aguijonear. Me encantó. El aguijón. El aguijón verde. Tiene un enemigo Kicillof muy importante, ¿no? La gestión. Además, Máximo Kirchner. Claro, porque... No lo banca, lo odia. Fíjate que ayer decía Maturano que esto es una monarquía. Acá el único intento de monarquía fue el de los Kirchner. Vos sabés que una vez, ¿te acordás de José Pepe Nún? Sí, claro. Pepe Nún, politólogo, secretario de Cultura. Un día él, que conocía bien a los Kirchner, porque fue su funcionario, me dijo, el plan de Cristina era monárquico. Bueno, escuchame. Era pasarle a Máximo Kirchner en el poder. Hoy pusimos a Mempo Giardinelli. Era el dinastía, me dijo, no monárquico. El plan era una dinastía. Giardinelli dijo que había que eliminar el poder judicial, para que haya un poder ejecutivo y el legislativo medio de escribanía. Pero, ¿eso qué es? Eso es bolivarianismo. Claro, claro. Pero Milag es el tirano que quiere... Por supuesto. Yo lo que veo es que mandó al Congreso algo y se lo rechazaron. Y listo, digo, funcionó ahí el equilibrio de poder. Igual, fíjate que también todos esos planes bolivarianos y monárquicos, no solo no prosperaron, sino que el kirchnerismo igual tuvo que poner candidatos casi de derecha para poder seducir gente. Es la máscara. Y encima perdieron. Son las máscaras de Cristina, que es lo mismo que yo veo cuando ella propone ahora hablar de negociar temas que antes nunca consideró. No le creas, no le creas. No le tenés que creer nada. Cristina es la reina de las máscaras. Cristina cuando dice, vamos a discutir reforma laboral, mentira. Mentira. Ya se comieron varios la curva con Alberto. Olvidate. No pueden comerse la curva nuevamente. Olvidate. Subestiman a los argentinos, creo. No, y aparte ahí... Casi se come la curva con Massa. Estuvo así, ¿eh? Por tres puntos no fue presidente. ¿Sabés por qué no? ¿Sabés por qué no? Porque las listas se las dejó minadas. Massa iba a gobernar más solo que Milley. Sí, pero había esta idea del establishment. Decían, no, Massa es promercado, Massa esto, Massa lo otro. Pero porque siempre Massa estuvo agarrado con una fuerte base de cierto establishment proteccionista, sobre todo. Sí, recontra, recontra. Claro. Que lo recontra bancó en la campaña. Claro, entonces para ellos era la continuidad del sistema que prefieren, un sistema donde no compiten, un sistema donde ponen los precios que quieren, un sistema donde compras productos de porquería a precios inauditos, donde un ginacate sale fortuna más que uno de marca en Estados Unidos. En fin, eso defendían también. ¿Ustedes se dieron cuenta que muchas de las cuestiones que ahora se están sacando venían de un tiempo que era del menemismo? Estoy hablando de Fideicomisos, estoy hablando del Inadi, y estoy hablando de planes sociales. Los planes sociales iniciaron con Menem 1998, había 165.000 planes sociales. Yo pensé que con Dualde en el 2002. No, en el 98 con la caída fuerte de la economía, recesión, deflación. El Inadi, lo creó Menem. Y los Fideicomisos, los creó Menem muchos. Ahora, ¿no es parte de la negociación en la reforma constitucional, todo eso, toda esa batería de medidas? El 94 o el 95 fue, creo. Sí, sí, exactamente. Nadie es el 95. Pero fíjate que el kirchnerismo resignifica todos esos eslóganes y cajas. Total. Y ahí se hacen corruptos. Y sí, lo convierte en conchavo, lo convierte en caja, lo convierte en burocracia. Recién estábamos repasando algunas denuncias. A Miguel del Cel lo denuncian por decir, no quiero que ningún negrito se bañe más con agua fría. No lo dijo para discriminarlo, lo dijo... Lo denunciaron por eso. Después lo denunciaron a Pichetto por decir que los mapuches eran un pueblo invasor. Que es una opinión. Que es de lo más blando que ha dicho. Igual por ejemplo, ¿cuál es el castigo que te hace el Inadi? Bueno, pero me entendés que era como una burocratización de la expresión también. Porque esto que te estoy mencionando... Aguantadero político, caja, niños... 400 cargos había y decenas de oficinas. Mil millones de pesos. Entonces, si ellos desnaturalizan el objetivo de un instituto que debería servir a los fines de una sociedad más amplia... Lo terminan convirtiendo lo contrario, en un conchavo... Pará, y Cunio denunció que había una cueva ahí ayer. Sí, que se vendían dólares blue. Claro, ahí para un dato ya que traes a Cunio... Adentro del Inadi. Ahí el gobierno aclara que todas las denuncias que la gente hacía de Inadi se van a poner a hacer en el Ministerio de Justicia. O sea que va a seguir habiendo un lugar para denunciar. De la oficina de dólar blue. Una cueva había. Pero en el gobierno anterior. Ilegal, ¿no? No mandaban a gendarmería a las cuevas. No. Que nunca entraban ahí nadie. Profundizás y aparece la mucama de Donda cobrando ahí. Dicen que no discriminaba entre dólar, cara grande y chica. Claro. No me hagas reír. Mirá, es verdad. El Inadi se creó el 5 de julio del 95 durante la presidencia de Carlos Menem. Ley 24.515 creando el instituto, bla, bla, bla. El primer interventor fue el periodista Víctor Ramos. Víctor Ramos de Frente Grande creo que era. Después vino Zaffaroni, Frente Grande. Increíble. Claro, se lo daba a la oposición. Era como negociar, viste, con el peronismo de izquierda. Fue un cabarete de Inadi en ese momento. Después Enrique Oteiza. Lubartino también, ¿no? Después María José Lubartino. Directamente de TVR, Claudio Morgado. Para, Lubartino tenía un programa que se llamaba Inadi TV. Sí. ¿No se acuerdan de eso? En Metro. Le gustaba la TV. Yo me recuerdo. Claudio Morgado. Después Pedro Muratian. Después Javier Buján. La verdad que no me acuerdo. Claudio Presman. Victoria Donda. Greta Marisa Pena. Y ahora estaba María de Los Ángeles Quiroga. De interventora, ¿no? Sí, sí, nada. Dos días duró. En serio, duró dos días, literalmente. Del 20 de febrero al 21 de febrero. Claro que la hayan nombrado con tanta previsión, ¿no? La nombraron y ya está. Pobrecita. Fue el laburo más corto de la historia de la política. Después el de Pinedo. Después el de Pinedo. Igual, tres billones de pesos en contrataciones dejaron. Sí, claro. Los quiero ver ahora, ¿no? Me gustaría ver uno por uno y qué contrataron. Y ahí está la plata que falta para los jubilados, ¿no? Tremendo. ¿Cuánto en jubilaciones son tres billones de pesos? Y hace la cuenta por 100.000. Por 100.000. No, ahora bueno. Tres billones. Ahora por 200.000. Sí. A ver, ya te lo hago. Hay mucho, mucho. No te entra en seguridad. Pero digamos, busquemos el número. Busquemos el número. Mira, yo te lo hago. 300 millones dividido. Vamos a hacerla 200.000. Es tremendo lo que vamos a hacer. El número este va a ser tremendo. 15 millones de jubilaciones. 15 millones de jubilaciones. ¿Cuántos son los jubilados? 15 millones. Son siete. O sea, duplica la... No, no. No. Es una jubilación. No, pero es una cosa. Es una locura. Pero pobre, ¿no? El que los licúa en mi ley. Ahí está. Estos delincuentes. Viste, Daniel, sin vueltas. Yo te traigo lo que vos necesitás para sentirte bien. Hablando de mi ley. Me metes fichas. Te abandono. Me voy en este momento a la casa rosada. ¡Uh! Vamos a entrevistar al presidente Javier Gerardo. Escuchame. Lleva leche porque no es para cortar. Cristina... No hay leche. No hay leche. Sabés que no hay leche en la casa de gobierno, ¿no, Cristina? Es el dato de la semana. Cristina te... Mi ley cortó la leche porque estaba muy cara. Creo que al presidente le gustan los jugos de naranja. No, creo que ese jugo loco, ¿cómo se llama el...? El mango loco. Sí, el mango loco. ¿Le gustó o le gustó? Sí, sí, ya no sé. Bueno, no vas a poder pedir cortado. Te vas a decir algo. ¿Le vas a preguntar por la burocratización de la expresión? ¿A mi ley? ¿Qué es la mierda? El INADI. Dijo eso. Me encanta. Me encanta. Pará, ¿le podemos colar una pregunta? No sé. Pero no, no. Mándamela. Mándamela. No, no, pero ahora al aire. Me analiza el vocabulario, me muero. Soy semiótico. Seguí pensando. Algo disruptivo. ¿Qué le podemos preguntar a mi ley? Algo disruptivo. No sé. Alguna pregunta colaborativa. Acá va el fan. Yo. Yo ya lo dije. No, pero lo puedo decir. No. Algo más picante. ¿Qué va a pasar con el monotributo de la gente topes y escales? Aburrido. Sin cuatro millones de... ¿Qué hace Scioli ahí? Ahí está, esa sí que le picante. Arranco con eso. ¿Va a aparecer esa? Que hace, obvio. Pregunta a Cristina. No. ¿Qué hace Scioli? ¿Cómo va a mandar frente? Scioli, ¿no es casta? Así. ¿Alguna más Morando? Pregúntale por Elon Musk, si viene o no. Se va a empezar a bobear. Ah, pero decirle, ¿cuándo viene Elon Musk a la Argentina? Escúchame, ayer Morando, el señor Morando, me dijo que tenía el contacto de los libertarios chinos, pero no me la liberó a la nota porque la va a ser él. ¿Libertarios chinos? ¿Libertarios chinos? ¿Hay libertarios chinos? Sí, lo conté, no lo conté del todo, pero subí una foto de un diario de Estados Unidos que hizo una editorial sobre Milley, que yo no sabía, Milley lo retuiteó, me escriben del diario y resulta que es de un chino que fue a instalarse en Nueva York, de un grupo que son libertarios chinos contra el Partido Comunista. Pero pará, ayer le hice una nota a Sebastián Galiani, pero no sé si los libertarios chinos que le decías son esos u otros, pero es una especie rara, el libertario chino está en peligro si está en China. Por eso viven en Nueva York, claro, por eso están en Nueva York. No pueden estar en China. Claro, obviamente. Claro, imagínate, el libertario chino. Te cortan la cabeza. Claro. Una dictadura. ¿Entendés? Chau Cristina, nos vemos. Mucha merda. Mucha merda.